En Infocon 2018, estamos mostrando la solución de All Meeting Space, una sala divisible que podemos dividir en dos, controlar con nuestra plataforma de Velocity o convertirla en una gran sala. Integramos todas las soluciones en una para aquellos retos de videoconferencias y espacios de oficinas donde se necesita crear espacios divisibles, con nuestros codificadores y decodificadores On Your Stream, la distribución de audio y video sobre IP y el sistema de control de Velocity. Esta sala es simple, es flexible y se puede escalar. Puede dividir en uno, en dos, en tres, en cuatro, como ustedes quieran. Atlona, desde Infocon 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!